Y el Tribunal Electoral rechazó este viernes las impugnaciones de los independientes de los circuitos 8-7 y 8-10. Los candidatos por la libre posulación Linda Lou y Rosemary Barrios presentaron el recurso ante el juzgado electoral contra los diputados electos Alain Ceteño, Crispiano Dames y Corina Cano. Sin embargo, no fue recibido debido a que no consignaron la fianza que establece el Código Electoral de 25 mil dólares por impugnación. Que se cometieron errores en la adjudicación por residuos. Estos errores consisten en, básicamente, que no se debió proclamar a candidatos que pertenecen a listas o a alianzas que ya habían recibido curules por cociente o medio cociente. Y por otro lado, que en todo caso se les debía descontar los votos que ya habían obtenido en esas adjudicaciones. Yo siento que esto debe ser más serio, que ellos deben, en realidad, aceptar su derrota y en el momento que venga otra oportunidad, entonces, ver cómo consiguen los votos.